Hemos llevado una mejor imagen y un mejor control en cuanto al ambulantaje, empezando por la ciudad. Empezamos con una identificación y que les sirve a ellos como una lona de protección. Estamos empezando por los puestos y traen la medida de dos metros de cada quien. Estamos ahorita apenas empezando la instalación de las lonas para que de ahí ya tengan una imagen igual, ya sepamos identificarlos y ya todos tengan una sola medida. Esto es para que no haya unos más grandes que otros. Ahorita todavía no se está logrando, estamos poniendo las lonas, pero todavía falta implementar y hacer cumplir que se pongan ese tipo de lonas. Estamos en el primer cuadro, que es la avenida Abregón, y son los puestos que se ven aquí enfrente. Todavía faltan porque la persona que está trayendo las lonas todavía está batallando en la misma ejecución y en la misma lechura de la lona. Se va a asumir entre el ayuntamiento y ellos, estamos haciendo un plan para que también sabemos las dificultades económicas que existen, pero también que se vean que es un beneficio y un bien para ellos. Y la ciudadanía va a tener un poquito de mayor acceso a las banquetas que son para caminar.